La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, pretende capturar al mayor número de capos del narco que sea posible antes de que termine el sexenio del presidente Calderón. Argumenta que no se sabe si el próximo mandatario mexicano tendrá las mismas ganas de perseguir delincuentes. El presidente Calderón defiende la actuación del ejército en la lucha contra el crimen organizado. Hay quienes regatean los aportes, los logros y el sacrificio de las fuerzas armadas. El PRD celebra sus 21 años de existencia. Al festejo no acudieron gobernadores, ni los exlíderes del partido Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pidió evitar peleas internas rumbo a las elecciones presidenciales del 2012. No más conflictos. Una sola candidatura. El líder nacional del PAN reconoce que no tiene un plan B en caso de que el Tribunal Federal Electoral niegue el registro a Martín Orozco. Candidato de su partido, la gubernatura de Aguascalientes. Arizona ya registra pérdidas económicas por el boicote en su contra. El sector turístico ha dejado de recibir entre 6 y 10 millones de dólares por la cancelación de reuniones, conferencias y reservaciones. Barack Obama dice que este año iniciará trabajos para una reforma migratoria. En Grecia, tres personas muertas, 70 heridas y decenas de arrestos. Es el saldo de las violentas protestas contra el plan de austeridad y el aumento de impuestos que se vota hoy en el Congreso para tratar de terminar con la crisis económica.